Al contrario de lo que muchos pensamos, jugar voleibol no es únicamente saber mover brazos y manos para golpear el balón, rescatarlo de cara al suelo, hacer bloqueos y enviarlo del otro lado de la red. Pues al igual que en otros deportes, saber mover los pies y desplazarse dentro de la cancha es fundamental para ganar cada punto, señaló el experimentado director técnico José Ramón Mosqueda durante el curso práctico para entrenadores de voleibol. La idea aquí es hablar del trabajo de pies y la técnica encaminada hacia la táctica del juego del voleibol. En realidad en el voleibol la parte importante de los pies es el trabajo de pies, obviamente. ¿Cómo me voy a desplazar yo para poder llegar a ejecutar cada uno de los fundamentos técnicos? Desplazamientos al frente, desplazamientos laterales, compaso lateral, compaso cruzado. Yo creo que la mejor forma es que tú lo realices para que lo entiendas. Si no lo haces creo que es más difícil. O tenemos la posibilidad ahora con tanta tecnología de videos o de algún jugador que lo ejecute bien para que ejemplifique. Al final de cuentas una buena táctica deportiva sí puede hacer la diferencia. La técnica ayuda bastante, pero si tu equipo tácticamente está bien parado, tienes posibilidades. Curso práctico que tuvo la finalidad de hacer hincapié en que es necesario retomar los fundamentos de la preparación física, como caminar de lado, hacia atrás, saltar en todas direcciones, ser ágil con brazos y manos, así como controlar la fuerza con el balón. Ya que señaló el entrenador, hoy los niños no salen a jugar a la calle como nosotros lo hacíamos antes, por lo que no tienen esas habilidades físicas que nosotros desarrollamos al trepar un árbol, andar en bicicleta o correr para esconderse después de tocar un timbre. Por lo que pensar que nuestros jugadores dominan aspectos como el equilibrio o la fuerza es un error. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el Sistema Informativo CISART, Lalo Benavides.